Vamos a hornear en San Valentín un brownie delicioso con Lurpak, esta mantequilla exquisita. Solo tenemos que batir los huevos con un poco de azúcar, en este caso panela. Vamos a dejar que se espume bien con esta textura deliciosa y maravillosa. Vamos a poner al baño María nuestro chocolate negro de cobertura. Y añadimos nuestra mantequilla Lurpak, recuerda, es una mantequilla de alta calidad, para mí la mejor, para hacer cualquier tipo de receta. Añadimos el resto del azúcar, las nueces, y cuando ya tenemos todo bien bien integrado vamos a añadir el huevo batido que teníamos. Y de aquí pasaremos a añadir los ingredientes sólidos o secos, en este caso nuestra harina, nuestro cacao y un poquito de levadura en polvo. Cuando tenemos todo listo solo queda echar un poquito de mantequilla en nuestro molde, en este caso de 20 centímetros. Lo rellenamos bien, no te olvides de poner unas nueces bien buenas, yo he puesto nueces del país, de aquí, de Cataluña. Y vamos a estirarlo un poco y a meter al horno a 170 grados durante unos 20 minutos. Y ya lo tenemos, delicioso. Feliz San Valentín a todos y todas.